Patricia, de verdad quiero encontrar a mi papá y quizás ir a terapia a ser el primer paso para dar con él. ¿Tú recuerdas algo de mi papá? Ay, papá, hasta llantitas tiene. Acá está la caja fuerte, la caja fuerte, rápido. Tenemos que hacer una cita en el laboratorio para reafirmar tu prueba de ADN. ¿Otra prueba? Lo sé todo. ¡Ahhh!